Este no es un estanque Es un río que corre hacia el mar Es un viento de alguna otra parte Es el rey que acaba de entrar Es un viento de alguna otra parte Es la gloria de su majestad Es un viento de alguna otra parte Es un río que corre hacia el mar Es la gloria de su majestad Mis amados, durante los últimos 25 años Pensaba ayer que me ha tocado viajar Más de lo que hubiese querido viajar Y he observado que viajar ligero Viajar liviano hace muy bien A los pasajeros que solemos Nos toca la providencia de ir a alguna otra parte del mundo Pero nunca lo terminamos de aprender cuando se trata de la vida Por eso el Señor hoy hablaba tanto de las cargas Creo que todas las mañanas En algún punto Entre salir de la cama Y salir de la casa Tomamos algún equipaje espiritual Almático Y lo hacemos sin pensar De manera casi automática Las maletas que llevamos no son de cuero Pero son de preocupaciones Si a eso le agregamos una mochila de dudas Una bolsa de dormir De soledad Y un baúl de temores Andamos todo el día Con más peso que un maletero de aeropuerto Y no es raro Que luego llegues tan cansado Al final del día Luego de arrastrar Un equipaje tan agotador Por eso el Señor nos dice Venid a mí Todos los que estén trabajados Y ¿se acuerdan? Cargados Y yo los haré descansar Yo los haré descansar Pero tienen que venir a mí Todos los que están cargados Con maletas Es como que el Señor estuviese allí En el despacho de maletas Y dice Señor No suba con eso Señora No ande con esa maleta Porque no va a estar cómoda Ni para ir al baño Ni cuando tenga que ir a comer No va a poder tomarse ni un café ¿Por qué no la despacha? Vengan a mí Todos los trabajados Y cargados Despachen las maletas Y viajen ligero Viajen liviano Que yo los haré descansar David lo dijo De una manera más poética Él dijo Jehová es mi pastor Nada me faltará Alguien necesita oírlo otra vez Esta mañana Nada te va a faltar No dice que te va a faltar un poco Nada te faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Dijo David Junto aguas de reposo Aguas tranquilas Aguas mansas No son vertientes No son vertientes Es un agua mansa Es como un lago cristalino Junto a esas aguas Me pastoreará Y yo creo Que Dios tiene Una gran carrera Para nosotros Dios quiere que corramos Dios quiere que Lleguemos A donde nunca hemos estado Y sirvamos De un modo Que nunca soñamos Pero primero Hay que deshacerse De toda carga De todo peso De toda maleta Porque ¿Cómo difundir la gracia Si vives con una maleta De culpa? ¿Cómo vas a predicar la gracia? ¿Cómo vamos a ofrecer consuelo? Si nosotros vamos con una maleta De desaliento O de desconsuelo ¿Cómo vamos a levantar La carga de otros? Si ya bastante tenemos Con nuestras propias maletas Y el Señor me dice Esta mañana Que te diga Que por amor A los que amas Tienes que Viajar liviano ¿Dicen amén o no? Amén Por amor Al Dios que sirves Tienes que Viajar liviano Por amor A no perder tu gozo Tienes la obligación Moral Y espiritual De viajar liviano Porque de otro modo El cansancio extremo Empieza a cobrarse Una víctima El sobrepeso Ocasiona cansancio Pero ese no es el problema El problema no es que Se nos canse la mente Sino también que se nos canse El alma Porque cuando se nos cansa El alma Trae un agotamiento Que termina Achicando nuestra relación Con Dios Termina afectando Nuestra espiritualidad Nosotros somos La única criatura viviente Y hay dos Son dos criaturas vivientes A las cuales estamos En esta tierra Que nos cuesta dormir Que no podemos Descansar fácilmente No los perros Porque dormitan A toda hora No los osos Porque hibernan No las marmotas Porque duermen 20 horas diarias Alguien pensó En algún familiar Pero es una marmota Hay otro animal Aparte de nosotros Que no sabe descansar Y les doy una pista Son criaturas lanudas Lentas Y de poca inteligencia Alguien pensó En el esposo No estoy hablando Del marido Estoy hablando De la oveja Lentas Lanudas Y de poca inteligencia Porque para que una oveja Duerma bien Tiene que todo estar bien A su alrededor Todo su entorno No tiene que haber Depredadores Cerca No tiene que haber Aullidos de lobos Porque el clima tenso Hace que no puedan dormir Por algo el Señor Nos compara con ovejas Y no con dragones Ahora Las ovejas Por sí mismas No pueden buscar Delicados pastos No los encuentran No pueden tratar Las fricciones Con otras ovejas No hay una oveja líder Que diga Muchachas No peleen Que después no puedo dormir No hay No puede rociar Insecticida No puede buscarse alimento Necesita un pastor Que la ayude A descansar En delicados pastos Necesita un pastor Sin un pastor No puede dormir la oveja Por eso la Biblia dice En Isaías Tú guardarás En completa paz Qué maravillosa palabra Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Aquel que tiene El pensamiento Y la tranquilidad De que el pastor Está con él Entonces el Señor Lo guarda En perfecta paz Quita los insectos Quita las fricciones Del redil No hay aullidos De lobos nocturnos No tienes miedo No tienes una sensación De hambre No tienes temor Porque el pastor Te guarda En perfecta paz Y David Que sabía de pasturas Que sabía de pastores Que sabía de ovejas Escribe el magnífico salmo Donde dice El Señor Es mi pastor Nada me faltará Y él me va a llevar A delicados pastos Lo que pasa Es que si uno No tiene la concepción Del descanso De la paz Del Espíritu Santo Aunque duermas Ocho horas Te vas a levantar Cansado otra vez Entonces cuando uno Toma decisiones En la vida Estando cansado De manera crónica Se empieza a equivocar Elegimos personas Incorrectas Nos hacemos amigos De que no debemos Nos buscamos un cónyuge De que no debemos Gritamos al hijo Cuando no debimos Haberle gritado Nos cambiamos de iglesia Abandonamos el empleo Tomamos una decisión Que nos afecta ¿Por qué? Porque estamos cansados Y porque no vamos A los delicados pastos Quizá por eso El Señor De todo el decálogo Escrito en piedra De los diez mandamientos El énfasis más grande Es al día de reposo En seis días Jehová hizo los cielos Y la tierra Y el mar Y todo lo que hay Y el séptimo día Jehová descansó Y bendijo el día de reposo Y lo santificó Dios nos conoce bien Vas a dedicarle Seis días a trabajar Y un día al culto Lo que dice Dios es Si la creación No sucumbió Cuando yo descansé Tampoco tu vida Ni tu negocio Ni tu familia Va a sucumbir Porque te tomes Un día de descanso Y acá no vamos A hacer énfasis Si es sábado Si es domingo Es decir Hay un día Que tengo Que dedicarle Al Señor Es el día Que tengo Para dedicarle Al Señor Cuando te levantas El domingo Dices Señor Este es el día Que yo voy a dedicártelo A ti Voy a dedicártelo A ti como sea Y si cuando salgo De la iglesia Me encuentro Alguien con necesidad Le voy a predicar Porque es el día Que ya dediqué Para ti El Señor dice Yo lo santifiqué Necesito Que valores Los pastos verdes Los pastos verdes No eran el paisaje Natural de Judea Las colinas Donde David Pastoreaba No eran fértiles No eran verdes Hasta el día de hoy Son desérticas Los pastos verdes En Judea Es el trabajo De algunos pastores De cultivo De regar Y de hacer Que haya esos pastos En medio del desierto Para sus ovejas Y el Señor Preparó una pradera Para el alma Son pastos Que tú no cultivaste Que yo no cultivé Que no nos merecemos Son pastos De misericordia Es una tierra Que verdea gracia Una tierra Que Dios dice No la estás usando Yo quiero que descanses Que no te preocupes Que la preocupación No te robe Los pastos verdes Alguien necesita oír esto Esta mañana Que la preocupación No te robe Los pastos verdes Liliana se fue A hacer una ecografía Estando embarazada Creo que si no me equivoco De Megan Y Como ella Ya tenía cierta edad Aquí Cuando te embarazas Más de los 35 Ya te dicen Que estás en edad de riesgo Ahí que todo puede salir mal Que puede venir con un síndrome Que puede estar muerto el feto Ustedes saben Lo delicado y sutile Que son los médicos aquí Así que Nos fuimos a hacer una ecografía Y mientras que hacía la eco Quien la hacía Que es una enfermera Que no puede dar información Hizo Por ahí estaba estreñida de vientre Como digo Por ahí se le cruzó Un gas mental Pero no Yo dije Pasa algo El médico después les va a decir Pero pasa algo Dígame Está todo bien No le puedo decir El médico le va a decir Sí pero No me puede dar un ok El médico le va a decir Así que van Vienen Van Y regresa Y dice Mire A ver cómo entienden Este mensaje Si está todo bien No los vamos a llamar Si vemos Una anomalía O algo malo Denme un teléfono Que los vamos a llamar Entonces dijimos A ver si nos entendemos Entonces si no nos llaman No nos preocupamos No si está todo bien No hace falta un llamado Si vemos algo grave Insiste Y dice la palabra grave Los vamos a llamar Así que a partir de ese momento ¿Qué hace la preocupación? Mirar el teléfono así Eso hace la preocupación En lugar de irnos a delicados pastos Y disfrutar Que todo está bajo control de Dios Nos pusimos a mirar el teléfono Salimos de casa Recuerdo que íbamos a la oficina O a la iglesia Y cuando regresamos Tintinea el teléfono Hay un mensaje Teníamos la esperanza Miren qué mal que estaríamos Que dije Tengo la esperanza Que sea mi suegra Miren lo que dije Tengo la esperanza Que sea mi suegra Si tu suegra es la esperanza Es porque estás mal Y apreté Y era de la clínica Y dice El doctor quiere que se comunique Hasta tal hora Y si no el lunes Y ya había pasado la hora Y era viernes Digo El desgraciado Nos arruinó el fin de semana ¿Saben lo que te digan? Puede llamar hoy Urgente El médico quiere hablar con ustedes Solo el médico Puede hablar con ustedes Hasta las 3 de la tarde Y si no el lunes Y era No sé si las 4 Una desesperación Yo le decía Liliana ¿Por qué en este país Uno no tiene el celular del médico? ¿Por qué uno no puede averiguar la dirección? Porque yo me le caigo en la casa Y le digo Me dice ahora Porque yo tengo que predicar ¿Te ha pasado De que de repente No hay noticias Y no puedes hacer nada Hasta el lunes? Y tienes que pasar el sábado El desayuno El almuerzo La cena Acostarte En paz En delicados pastos Y tú dices Señor Si la oveja No podemos dormir En tensión Pero tienes que dormir El pastor dice Tranquilo No hay tensión Y la oveja dice Es que a mí me parece Escuchar un lobo No hay tensión Es que allá se pelearon Las otras dos No hay tensión Duerme Porque te quiebro la pata Así que pasamos Me acuerdo que ese día Fuimos a dar consejería Y dimos consejería Y estábamos alentando a otros Y por dentro siempre había Como esa angustia ¿Qué va a pasar? Una preocupación Que cuando el lunes fuimos El médico nos dijo No, al final todo bien Yo dije Desgraciado Si habíamos quedado Que no Me llamabas Pero esos son los momentos Que uno aprende Que nuestra paz No está conectada Con el pastor Sino con las circunstancias Y te puede llegar Una carta del banco Y no puede eso Quitarte el sueño No te puede quitar El sueño un diagnóstico No te puede quitar El sueño Una frase No te puede herir algo Y quitarte la paz Porque automáticamente Te levantas De los delicados pastos Y dejas de descansar Y vivimos Arrastrando cargas innecesarias Y si llueve mi boda Y si me caso Con uno que ronca La preocupación Divide la mente La palabra preocupación En griego Formada por dos palabras Dividir Y mente O sea que la preocupación La carga Divide nuestra energía Entre las prioridades Del hoy Y los problemas De mañana Y a lo mejor La preocupación No te enferma Pero causa enfermedades Corroborado por médicos La preocupación O las cargas Trae problemas cardíacos Migrañas Desórdenes estomacales Problemas de tiroides Con las consecuencias Lógicas del físico Y la ansiedad Produce todo eso Te empiezas a enfermar Y el Señor Sabiendo eso Dijo ¿Quién de ustedes Por más que se afane Por más que se llene De ansiedad Va a añadir A su estatura Unos centímetros No puede crecer No puede añadir Un codo A su estatura Oportunamente Te vas a preocupar Por lo que te tengas Que preocupar Hoy Descansa En delicados pastos Cuando yo viajo Con mis hijos Esencialmente Los más chiquitos Yo llevo Los boletos Del avión O los boletos Del parque O las entradas Del cine Las tengo yo Y cuando les toca entrar Yo me paro Entre la persona Que recibe el boleto Y mi hijo Ahí se lo entrego Mi hijo siente Que es grande Tiene seis Pero agarra el boleto Y lo entrega a él Es la única responsabilidad Que yo le doy Recibir el boleto Y entregarlo No me atrevo A dárselo 15 minutos antes Porque dice Lo perdí Y nos arruinó a todos Entonces yo digo Que hago Él me dice ¿Me das mi boleto? ¿Me das mi boleto? Cuando estemos ahí ¿Me das mi boleto Que lo quiero tener Cuando estemos ahí? Ni a mi esposa Porque mi esposa También me dice Lo perdí Entonces le digo Allá Y cuando estamos ahí En la puerta Ah mi señora Ah los chiquitos El boleto Pasan todo eso Y yo corto los taloncitos Y me los guardo Lo mismo que hago yo Con mi familia Hace el Señor Con nosotros Cada uno recibe Su billete En el momento oportuno No es acaso Lo que él le dijo A los discípulos Cuando los entreguen No se preocupen Por lo que lo vayan a decir Ni lo piensen No se estudian nada Todo va a ser dado En aquella hora Eso hablen Porque no soy ustedes No son ustedes Los que hablan Sino el Espíritu Santo Marcos 13, 11 No es lo que Dios Le dijo a Israel Prometió maná Día por día Los que desobedecían Y escogían para dos días Se le pudría Al segundo día Excepto el viernes Que podían recoger doble Porque el sábado Descansaba Todos tenían la provisión Para el día Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propia ansiedad Su propio afán Y esta palabra Esta frase no es menor Basta cada día Su propio mal Basta a cada día Su propio mal O sea No sé qué voy a hacer Si mi esposo muere Lo vas a saber En el momento oportuno No sé qué haría yo No soportaría Si No voy a soportar Cuando mis hijos se vayan Vas a saber Cómo soportarlo Cuando te entreguen el boleto En el momento oportuno Y el Señor dice Come el maná de hoy Mañana es lunes Habrá maná para el lunes Come el maná de hoy No te preocupes Por el lunes Ni por lo que va a pasar En junio La mayoría de las cosas Que te preocupan Nunca van a suceder Y la vida Es demasiado corta Para que vivas Preocupado Con maletas Con bolsos Espera a llegar A la puerta del avión Y el Señor te da el boleto Si hay gente acá Que podría decirme Yo no soportaría Si perdiera un ser querido Sin embargo Han pasado por ese trance Y dicen No sé de dónde Me vino las fuerzas Cuando estuviste ahí Vino el boleto De la fuerza Del Espíritu Santo Cuando tuviste que pasar La crisis financiera Vino el boleto De la paciencia Y la perseverancia Y pasaste Para qué preocuparte antes Para qué amargarte antes Tira el morral Tira la carga Y dile Señor Yo vine a la iglesia hoy Para viajar liviano Para irme tranquilo Mañana Dios te va a bendecir Mañana Dios va a abrir esa puerta Que hoy está cerrada Mañana Llegará el dinero Para pagar esa deuda Que hoy no puedes pagar Pero el Señor me dice Que te diga No pongas tu energía En mañana Sino en lo que yo tengo Para hoy ¿Cuántos están conmigo? Dígame Amén Te estás perdiendo La bendición Te estás perdiendo Un día maravilloso Por estar pensando En mañana Dile Señor Yo voy a descansar Yo voy a dedicar Mi día A tirarme En los pastos Verdes ¿Tienen ustedes Un sillón en casa O una silla favorita O un lugar En el suelo Aunque sea Que digan Ese es mi lugar favorito Ahí me voy Me tiro Y no me importa el mundo ¿Tienen ese lugar? ¿Sí o no? Si no Deberían buscarlo Un lugar No tiene que ser lujoso Tu lugar Tu rincón Donde digas Acá me relajo Hasta que venga Cristo Y cuando se escuchen Las trompetas Voy a pedir que el Señor Me lleve así En pijama Al cielo Para que no me tenga Que cambiar Eso es El descansar En el Señor No puedo hacer nada Confiemos En Él Hay madrugadas Que te has despertado Pensando en que Tenías una enfermedad Hay madrugadas Que te has despertado Diciendo ¿Qué voy a hacer Con mis hijos? ¿Cómo voy a poder pagar? Y desde las 3 de la mañana Hasta las 6, 7 Que sonó el despertador No pudiste dormir más Y cuando el Señor Trajo la bendición Y te bendijo El único reclamo Que el Señor Tiene para ti es ¿Por qué no dormiste Sonso? ¿Por qué no descansaste? En esos 2 días Desde la ecografía Hasta que el médico Dijo Está todo bien ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué dejamos de dormir? ¿Por qué dormimos poco? ¿Por qué nos sobresaltamos? Todo está bien Todo está bajo control Cuando el Señor Ha preparado delicados pastos Para que tú descanses El Señor quitará La tensión del redil Los insectos Los lobos Te quitará el hambre Del estómago Y dirá Recuéstate Sobre mis pastos Para descansar ¿Cuántos hoy necesitan Esta palabra esta mañana? Dicen Señor Yo necesito descansar Amado Señor Necesito descansar ¿Pueden ser honestos Y decir ¿Cuánto necesitan descansar? El alma No, no, no No el físico Por eso se resuelve con sueño Los que dicen Necesito descansar el alma Dicen necesito descansar Miren que el cansancio Te avejenta, ¿eh? ¿Escucharon, hermanas? El cansancio avejenta El cansancio del alma Te entristece Te arruga Y no son las arrugas naturales Que vamos teniendo Los que tenemos edad Sino que son arrugas prematuras Que no tendrían que estar Canas Que no tendrían que estar Dolor en el hueso En los huesos Que no tendrían que estar Somatiza tu cuerpo Cuando el alma Está cansada Había una canción Vieja Cuando yo era chico Que decía Alma cansada No desesperes Espera en Dios Alma cansada A los que tienen El alma cansada Porque desde aquel funeral Nunca pudiste reponerte Porque a partir De ese divorcio La vida no te dio tregua Porque a partir De esa crisis Financiera Tu mundo Tal como lo conocías Colapsó Y nunca más Pudiste repararte Reponerte Y tuviste que continuar Aquellos que La niñez Se les arruinó Alguien hizo perder Tu inocencia Porque tuviste que trabajar Desde joven O te embarazaste Jovencita Y pudiendo jugar Con Barbies Estabas cambiando pañales Entonces la vida No te dio tregua No pudiste ser niña Y ya fuiste mujer Y hoy te encuentra Diciendo Sabes Estoy cansado Hubiese querido Jugar más Estoy cansada Estoy cansada De ser señora De ser el señor De la casa Cansado De proveer Para mi familia Voy a seguir Haciéndolo Pero me siento cansado El señor dice ¿Cómo no te voy A entender? Si preparé Delicados pastos Y nunca te recuestas Si preparé Arroyos Aguas mansas Para que sientas El ruidito del agua Y te duermas Hasta mañana Duerme Porque mientras que descanses Si alguien Se atreve A acercarse A mis ovejas Se las va a ver Conmigo Fuera oso Fuera león Nadie Toca mis ovejas Y menos Cuando duermen Dice el señor Y menos cuando descansan Y menos cuando están En mis delicados pastos Aleluya ¿Cuántos reciben Esa palabra? Dígame Amén Yo te voy a cuidar Yo te voy a proteger Dice el espíritu Pero necesito Que confíes En mi descanso Relájate Relájate No hay nada Que puedas hacer No está en tu control No puedes ni echar Esecticida No puedes comer Por ti mismo No puedes buscar pastos No puedes encontrar agua No haces nada Eres oveja ¿Qué más? Mira tu pastor Tu pastor Te llevará Delicados pastos Tu pastor No te dejará Faltar nada Es la palabra Que el señor Me dio para ti Esta mañana Descansa No te afanes No te preocupes Mami Hay mamis Que necesitan oír esto No te afanes No te preocupes Tu hijo Está en mis manos Tus hijos Son míos Me los entregaste Yo los voy a cuidar Y tarde o temprano Serán míos Nada malo Les va a pasar Porque me los diste Y yo cuido El descanso De mis ovejas No temas Por tu compañía No temas Por tu empresa Porque estás Trabaja Haz lo tuyo Esfuérzate Pero yo haré Que prospere Dice el señor Yo pondré mi mano Eres fiel En los diezmos Eres un dador Te voy a bendecir Descuida Es que me dijeron Que voy a quebrar No escuches a nadie Shhh Tírate en los verdes pastos Vamos a tirarnos Los verdes pastos Esta mañana Con la panza arriba Así como ovejas vagas Amén Dígan Amén Y se tiran En los verdes pastos Y dejan que el señor Los mime No hay nada Para hacer El maná Cae del cielo No puedes hacer Que baje No del hijo Dios Y orarán Cada mañana No El maná Vendrá Sal a recogerlo Yo te cuido Es gracia Es gracia Inmerecida Wow Reciban Beban Díaz señor Este es el Dios Maravilloso Es tu espíritu Es la gloria De su majestad